¡Ay, mierda! Lo he timido ya mal. ¿Vale? ¡Uh! ¡Tortado, gente! ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! Pero es que qué mierda es esto. No te lo digo en serio. O sea, por favor, por favor. Muy buenas, chavales. Lo primero de todo, como siempre, suscribiros si no estáis suscritos, que estamos cerca de los 300.000. Y bueno, deciros cositas. En el vídeo de hoy no se había grabado el audio del juego porque ya sabéis que lo voy a enseñar en Metrolea. He tenido que coger el audio del modo espectador y poniendo la cámara donde estaba cada sitio me ha costado lo más grande. Pero bueno, por lo menos espero que no se note mucho. Si veis que no se escucha los wars o no se escucha cuando compras, pues eso, chicos. Es que es el audio del modo espectador. Pero bueno, creo que quitando eso no se escucha tampoco el TP. Espero que os guste. Como digo, chicos, porque me ha pillado trabajito, porque voy a traer la build de Real, del rank 1 de Real, que está jugando esto en Grandmaster y está estompeando las partidas. Es una build que de verdad no tiene sentido ninguno por el tema del crítico del Shadowflame con el tema de la W de Real. Porque entra siempre después, siempre hace crítico, lo vais a ver. Y bueno, os traigo la build para que la probéis. La juguéis porque la van a nerfear. Nada. A esto le quedan dos días para que lo nerfeen. Así que bueno, chicos, eso. Bueno, y recordad, comentad para participar del Subfiel. Iba a decir hoy los ganadores, pero los diré mañana porque no me daba tiempo, porque los tenía ya apuntados para hacer el sorteito. Así que mañana vendrán los ganadores del Subfiel. Si no sabéis lo que es el Subfiel, regalo RPS a los más fieles del canal. ¿Qué significa esto? Que tú te ves los vídeos y comentas todo, ¿vale? Todos los de SM, no hace falta que te comenten los 7.000 anteriores. Pero básicamente te ves los vídeos enteros y comentas y entras en el sorteo. Los más fieles cojo los 10 y hago un sorteo para un ganador. Pero estos meses voy a coger seguramente enero, febrero o marzo, incluso hasta abril, voy a coger varios ganadores. Pueden ser 2, 3, 4, dependiendo de vosotros de los likes. Desde el apoyo que vea muchos likes a los vídeos, tal, muchos comentarios, pues diré, mira, esta gente se merece. Pues vamos a coger más ganadores. En vez de a lo mejor de 10, pues hacemos más. Así que chicos, eso. Bueno, espero que os guste. Recordad eso, porque si no estáis suscrito, porque si no estáis suscrito, no vais a entrar en el sorteo y no me rollo más. Os dejo con la build de Real, que mete, que flipa, gente. No tiene sentido. Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un día de basada. Bien, te venimos con el Real de AD Carry, porque hay una build circulando por ahí, del rank 1 de Real, que la gente va a dar que hablar. De hecho, ya en Grand Master está dando problemas, está siendo bastante tocha. Así que, chavales, pues se vienen dolores y he tenido traerlo para que la tengáis. La partida, no os preocupéis, que el señor se me lo trae todo. Ya sabéis que intento traer todo para que lo tengáis. Y así no os perdéis nada. Bueno, lo dicho, cosas de este Real. Es un Real que es AD con muchísimo CDR. Significa spameas la Q todo el rato, o sea, tienes todo el rato la Q. Pero, lo más importante es que es como si fuera una Real AP, sin ser AP. O sea, es una especie de Real híbrido con solo un ítem. Porque es el Shadow Flame, que lo que hace el Shadow Flame, chavales, es mete el crítico después de dar la Q. Con lo cual, llegas a meter unas tortas impresionantes de daño físico y daño mágico. Al final, pues, si tienen MR o lo que quieras, le vas a partir la cabeza. Puedes buen sotear a la gente solo de una W, siendo D, que es lo más gracioso. De hecho, a ver si lo podemos ver, por el tema del crítico de el Shadow Flame, chicos. Que ya sabéis que, pues, mete crítico, pues, crítico más el crítico más a los golpes de la Q. Está bastante guapo. Vale, aquí es trapear. No me parece mal, sinceramente, porque tienen pocas cositas, pero bueno. ¿No? ¿Vale? Está muerta. Bueno, el flash de Zira no hacía falta. Está muerta. O sea, tenía el flash a las malas. El problema es que vamos a perder estos tres minions, pero bueno, la experiencia, si la si la pillamos, ¿eh? Vale, ahora lo que tenemos que hacer siempre. De hecho, vamos a controlar a mi fortune, chicos. Campeón que ahora mismo está bastante overpowered. Bastante, no. O sea, está rota de cojones la mi fortune, ¿sabéis? Así que lo que tenemos que hacer ahora es intentar que farmee lo mínimo posible. Darle como sensación de que le queremos pegar. Así, pues, va a intentar farmear poco y vamos a hacer que farmear pues le podemos pegar, ¿eh? Esto ahora Ahí está. Metemos miedito. El real no es que sea muy bueno en unos pa' uno, ¿no? En plan early. Lo que pasa que sí que es cierto que tiene bastante daño. Con el tema del básico y tal, te la puede liar. Vale, bien ahí en medio. Cuidadito, chavales. Vale. Nice. Tampoco. Este es nivel 1, ¿eh? Ay, hay que hacer al auto, gente. No creo que se moría, pero la podía haber dejado uno de vida. Mejor luego con el flash incluso, pero bueno, me voy a dejar por... Vale, bien. A mí me gusta la de segunda. Podéis usar la W. Es que la E, sobre todo si te mueres por delante, va muy bien para el tema de... Vale. Jarrasear un poquito. Aparte contra luz y la esquiva bastante bien. Ahí está. Qué gran daño. Se pensaba que iba a ir para luz, ¿eh? Y no, no. Aquí tengo para todas, chavales. Aquí tengo para todas. Voy a todas. No hace falta. Cuidado. De engancho. Si te engancho, te hago un hijo. Ya sabéis que es real, aunque parezca mentira de los campeones. Perfecto, vale. Plaseado. Ni tan mal. Buena ahí la cira, ¿eh? A ver, es que... Si te quedas por detrás, se lo he dicho muchas veces, con campeones como Bran, Lux. La ratilla incluso. Es jodido porque tiene poca... Va a morir. Esto no es tan worth como parece. Porque al final le da una kill a la miniforte. Vamos a ayudarme a pusear por fin. Y quiero vaquear. Como os dais cuenta, vamos con TP. Con lo cual podemos vaquear rápido y luego tirar TP. Cosa buena que tiene este real. Podéis optar si queréis por Exhaust o Fantamal incluso. Yo recomiendo llevar TP con este real, ¿eh? Porque tiene que intentar farmear un montón. No perder tempo. Y ya está todo el rato farmeando y puseando. Vale, perfecto. Lo bueno es que tenemos 1.500 pavetes. Así que va a ser una rica lagrimita. Vamos a pillar también, eh... Es que... Ah, en verdad yo creo que puedo pillar mejor esto. El brillo no está mal, chavales. Pero yo creo que 100% mejor el otro, ¿eh? Porque si no se puede leer igualmente. Vale, a ver. Chavales. Vamos al lío, pues. Estamos muy bien, ¿eh? Cuidadito. ¡Ey! Me doy. ¿Veis? Por eso he dicho el tema del brillo. Prefiero tener daño plano. Porque así no hace falta... Para ahí, ahí. De hecho, chavales, truquito. Vale. Acércate, acércate. Uy, acércate que te cae, vamos. Truquito contra Lux. Si queréis que os puseen... Vale, Lux, Zira y ser campeones. Esos tipos. Es pegaros a los minions. Porque así os va a intentar tirar la E. Ahí está. Y va a pusear Hierano. ¿Qué pasa? Que ahora quiero pusear. ¡Uy, qué buena! Ha hecho muy bien Zira metiéndose allá atrás, ¿eh? ¡Bien hecho! Así me gusta. Dale ahí, pico-pala. Encima, si te pones por delante, lo digo, ¿eh? ¿Veis? Nosotros no queremos pusear. Nosotros queremos estar aquí de chill. Y que se tengan que acercar ellos. Tenemos que ir cargándole a la lluvia poco a poco. Vale, la putada es que se han hecho los enanos estos. Y si no muere el Warwish. Ha muerto el Warwish, gente. Se nos ha muerto el Warwish. Se nos ha muerto. El señorito Warwish. Lo bueno es que se va a pusear. Vale, ahora cuidadito porque pasan cosas. Es cuando... Cuando fricete. De hecho me comí ese tortazo. No tiene nada que me lo comió. Pasan cosas y es que los minions en early pegan bastante. Tenéis que tomarlo como otro campeón. Bueno, entonces... Queremos fricetear, sí. Pero no volvemos locos. Que si los minions estos nos pegan. Y nos pegamos en los pagadores. Podemos perder, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es meterles el miedo. Para que si quieren farmear, pues... Que se vaya a comer... Ahí está un trate. Ala. Me ha puesto el escudito, pero da un poco igual, ¿eh? Si le engancho, creo que le he saltado con la E. Porque tengo mucho daño. Pero como veis... Nosotros aquí, porque no queremos que se vaya ni compre, ¿sabes? Tenemos que estar aquí. Y si quieren esto... Eso está muerto. Lo he dicho. Cuidado. Ay, Dios mío. Vale, bien. Bastante bien, ¿eh? Cuidadito. Ahí está. Me va a querer tirar las esas. A ver, me queda nada para el nivel 6, ¿eh? Ojito, ¿eh? Vamos baitear. A ver si me da tiempo. Cuidadito, ¿eh? Vale. Lo he dicho, ¿eh? Que bien, la fila es buena, ¿eh? Qué gusto da cuando tengo un support. Que sabe jugar agresivo. Es que yo, sabéis, siempre lo he dicho. Cuando juego la latilla, yo soy demasiado agresivo en línea. De hecho, voy a pillar la placa esta, que va a venir mi fortuna. Vamos a hacerlo rápido, no vamos. Son 125 más de oro, ¿sabes? Igual es de la tontería, pero es solito. Poco a poco vas pillando y al final, pues mira. Eso que te llevas. Voy a baquear aquí por si acaso. No me corte con una elba. Va a intentar frisear, pero... Ya os digo yo, es que poco va a servir. Porque encima tenemos 1900 pavetes. Vamos a comprarnos directamente esto. Vamos a comprar un pin. Y no, directamente para la boli. Vamos a curarnos un poquito. A curarnos. Y nos vamos para abajo. Bueno, chicos, es real. El primer ítem, yo os recomiendo siempre pillar. Él es en river este, porque pega bastante. Y lo importante, chavales, lo que tenéis que pensar siempre. Es que esta build mete muchísimo por todos lados, ¿vale? Mete tanto físico como mágico. Y con mágico solo con un ítem. Vamos a empezar a cargar la lágrima. Es aprovechar el buffo este, o sea, los bichos. Ahí pegando. Y encima llegamos. Perfecto. Ahí está la Zerick. ¿Cómo lo haces Zerick, tú? Oye, pues no está nada mal Zerick. No es broma, ¿eh? Con el tema de Kargo Ara. Como las plantas se llevan el Targo. Que es lo malo que tenía antes. Que las plantas te jodían un montón. No está nada mal. Tengo que traerla, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me gusta Mantejungla al Zerick. Muy buena, ¿eh? La Zerick está dando la Lux. Y vamos. La de Dios. Se le está liando todo el rato, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Ostras! Cuidado. Está para atrás. ¡Uf! ¡Ay! Dios se va a morir. ¡Ay, Dios mío! Qué bonito. La cosa como son, ¿eh? Ha sido bonito. O sea, la cosa como son. Eso ha sido muy bonito. Cuidado. Cuidado. Vale, perfecto. ¿Puedo baitear a lo mejor? No sé si se va a acercar. A ver, no creo. Porque va a haberla por el resto. Y a ver si no baiteo, pero... No va a colar, ¿eh? No va a colar. Porque hay otro guard ahí donde estoy yo. Y saben que ha pasado el otro. Así que no va a colar. Bueno, ya se están tilteando. Es lo bueno. Vale. Después de liársela. Pues se están llorando. Pero bueno, chicos. Es lo que hay. Como digo, con el real tampoco me va a ir loco, ¿no? ¡Echame! Que están tilteadísimos. Están tilteadísimos, ¿eh? Se pensaba que me iba a tirar con la E. Por eso me va a tirar la R, ¿eh? ¿Pero qué os pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué os pasa, hijo? ¡Ay, Dios mío! El tilteito que llevan. Vale, lo llevo aquí, friceando. Como encima tenemos el bufo rojo, nos vamos oscurando poquito a poco. Ya sabéis que el bufo rojo, pues, te da bastante regeneración de vida. Así que poquito a poco nos vamos oscurando. Y encima, entonces, tenemos el TP. Podemos incluso mantener aquí la oleada y tirarle el TP. Vale. Lo he visto. Vamos a tirar alguna R o algo. ¡A ver! ¿Qué te da mi fortuna aquí, eh? Eh... Voy a tirarla. No creo sinceramente, eh, que le... Le demos, pero... Se va para allá. Bueno, mira. Pues se ha pegado, sí. Yo pensaba que no, pero se ha pegado, sí. Sí pegó, sí. Sí pegó, sí pegó. ¡Uh! ¡Ah! Ya tú. ¡Uf! ¡Chame! ¡Para allá! No tengo TP, eh. Tengo TP, así que no pasa nada, es lo bueno. Que tiramos TP y nos vamos. Vale, lo siguiente, chicos, vamos a hacer... Aparte de las botas de CDR, va a ser la Baramun, eh. Eh... No da tiempo. Que tirar el TP rápido para no perder minions. Es muy importante no perder minions. No estamos farmeando excesivamente bien. Tal vez no está farmeando mejor. Pero sí que estamos metiendo mucha presión. Con lo cual no le dejamos ahí a farmear. Si te dais cuenta, veis. Ahora ya tenéis que jugar super agro. O sea, ahora ya... Cuando ponéis así... Ahora sí que somos bastante más fuertes. Cada vez que se acerquen... Que sientan, madre mía, el dolor. Sientan el miedo, tú. No puedo farmear, ¿sabéis? Tened en cuenta, nosotros vamos a seguir pillando experiencia. Pero yo hoy no. ¡Ay, mi madre! Me quedan a parar la R. Recordad que la WD baja el CD todas, eh. ¡Oh! Y se va a morir. Madre mía. Yo estaría tiltadísimo, te lo digo en serio. Yo estaría mismo ahora mismo tirándome los pelos, ¿no? Vale, estaréis luchando. Yo de momento seguimos sacando aquí las chapas. Las plaquitas. Y no me gustaría tirar la torre. O sea, me gustaría pillar la placa, pero no tirar la torre. Porque, eh... Podemos seguir aquí, ¿sabes? Pegando. Lo que pasa que también, cierto, la primera torre es muy importante pillarla, pero... Vámonos. Le podíamos pegar, ¿eh? Vamos a hacernos esto. Vamos a levantar el dragón. A ver, podemos... A ver, podemos controlar aquí, porque si las están en el otro lado. Con lo cual, si vienen, podemos darnos la vuelta mientras el Warby se hace esto. Porque si viene alguna aquí, le pegamos, eh. Se van a pensar que estamos en el dragón. Muy probablemente. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Ha hecho eso, gente. Eso es lo que pasa cuando clicas en el mapa. Lo que ha hecho el personaje. Eso me pasa a mí un montón. Y anda que no tocan las pelotas. El pasito ese que ha pegado... Está clicándole en el mapa. Y justo se ha dado la vuelta. Pobrecilla. Está... Yo he dicho, está la pobre ya, que no da más, eh. Vale, pues la torre sí la vamos a tirar, ya. Vamos a pusear esto primero. Vale, para... Íbamos a ganar un poco de tempo. Y la torre la tiramos, eh. Primera torre. Ojo, eh. Ay, si le hubiera dado. Ay, si le hubiera dado. Cabe la mano. Estaba muerta, eh. Ahí lo fallo yo. Como un desgraciado. Vale, bien. Solo tenemos un... Un bichido de estos, eh. Cuidado, eh. Encima... Y la hoy, que la han bufado, chicos. En recordarlo. Les prometo muchas las torres, eh. Estamos pegando más. Cuidado ahora. Esto me ha rozado, eh. A ver, chavales. Dos mil y quinientos pavetes. Así que... Yo me voy a ir. Las señoras se quedan aquí puseando. Y este, pues... Se ha muerto contra el ahoi. Cuidadito con el ahoi. Vamos a pillar la manamune. Vamos a pillar ya lo siguiente. La nabori. Para así con la R hacer más pupa. Y aparte, ya sabéis que el nabori, por el tema del CDR, no lo viene nada mal. Como digo, es un hábil muy de CDR. Pero con cositas, eh. Estoy llegando. Ahí, mirad cómo va, eh. Tiramos la R. En fin, formemos la oleada. Que no seré yo un pro, eh. Estoy llegando. Ahí no. Vale, perfecto. A ver, me voy a ir a pillarla. A ver, yo voy muy gordo ya. Esto me voy a quedar aquí, eh. Me voy a quedar aquí porque ya hemos tirado la torre. Vamos a sacar otra torre más. Cuando ya ganéis vuestra línea, lo mejor siempre es suapear entre top lane y medio. Cuidadito, pues puede estar por aquí. A ver, tengo el TP. Tengo la E. En teoría no deberíamos tener problemas si viniera, vería. A no ser que no tengo la R. Pero bueno, tenemos que esquivar solo la R. Y si la R es difícil que nos haga algo, eh. Con el tema de la R no la voy a intentar liar por el tema de que nos mete el FEAR. Y no hacemos nada mientras nos mete la Q luego. Estamos deseados. Lo bueno, chavales. En torre fuera. Madre mía, estamos tirando todos. Tenemos el TP a las malas, chicos. Voy a pusear esto rápido porque voy a juntarme en medio. Se va a liar. Se va a liar. Voy a tirar el TP. Lo está liando ya. ¡Hola, chicos! Cuidado. R. Está bien, eh. Cuidado la R. Vale. ¿Qué tal? ¡Opa! ¿Me ha gustado? Lo bueno es que la Q la vas a tener luego ya. Siguiente ítem cada segundo, eh. O sea, cada vez que la tiremos tenemos la Q. Madre mía, es que lo que mete el R. Lo que mete el bicho, eh. Ahí está. Siempre ir tirando las Qs. Algunas pillas. Pero es que encima las torres las limpian en un momento. Vale, a ver. Vamos a pusear la botlane. Con lo cual vamos a ir nosotros. Lo importante siempre de Real es no perder tempo de farming porque es un personaje que... No lo parezca a Real, chavales. Es un personaje de late, eh. No es early. Sí que es cierto que la gente lo usa porque es un personaje seguro por el tema de la E. Pero si veis que Real, pues al final tienes que dar las habilidades. Y es complicadito, eh. A veces se va muy... Sobre todo con campeones con mucha movilidad la puedes liar, eh. Porque este sí que es cierto que tienes que dar para el tema del CDR, pero... Lo mete un montón, eh. Vale, en la OE está aquí. Y este no sé yo si... Sabes, vamos a poder... No puedo tirar la R. Y ya me voy. Vale, chicos. ¿Se le da? ¿Se le da? Vale, ha dado, eh. Está aquí el Warwick, pero... ¿Qué? Yo me quiero ir, Warwick, hijo. El Warwick tiene que darse de guantado. ¡No, coño! Estaba... No me das cuenta, gente. ¡Ay! Quería darle la Q. Vale. Cuidadito, eh. Que tira a Geraldo esta señora. ¡Ay! Tienen cinco, eh. Tienen cinco bichos de esos. Cuidadito con eso. Vale. Me va a quedar porque es que si no... La torre esta debería caer. Vale, perfecto. Me queda nada para pillar esto. Así que vamos a pillar el pico. Y vamos rápidamente porque esta señora... Oh, se va a ir. ¡Oh, le corto al back, eh! ¡Ay, el minio, gente! Que toca. Oh, es el minio, ¿no? Le corto todo el back. Le corto todo el back. A ver, cuidado, eh. Joder, macho. ¿En serio? Vale. ¡Vamos! ¡Uf! Lo que mete, eh. ¡Déjame en paz! ¡Ostras! Se me había olvidado. Gente. El rango de los tentáculos es verdad. Que se le han aumentado. Cuando lo he visto ya he dicho... ¡Ostras! Ya estoy muerto. Se muere, ¿no? Ah, lo bueno es que se muere. Pero, joder, macho. Escúchame. Vaya odio me tienen, eh. En plan la R de labriar todo el rato por mí. Parece que le caigo mal. No sé qué habré hecho en esta vida para caerle tan mal, eh. Nos caemos mal, gente. Este no puede ser, eh. Encima me dice, gracias por darle un K de hora y la de la hoy. De nada, hombre. ¡Pasostamos! El real de los regalos, chicos. Para eso estamos. Vale, bien. A ver. La torre esa no deberían tirarla. Medio voy a tirar la R. Y vamos para allá porque aquí... Nada, voy a pillar el pío esto. Adentro de nada ya... A ver, veremos toda la wave, eh. Se va a morir. Vale, buena. Se lo ha hecho muy bien el saco, eh. Vale, el dragoncito me lo quiere hacer, eh, chicos. Hay que tener cuidadito... Con el tema de el... La Isla hoy, eh. Porque la Isla hoy, al final, es un personaje que aguanta un montón. Y le han pegado un buffo bastante guapo. Así que tenéis cuidado. Si te dais cuenta, voy pegando las Qs. Porque así voy bajando el CD de la R, eh. No por otra cosa. Vamos a ir un poquito a la torre. Me gusta tirarla, eh. Por culo, deja de pusear. No nos quiero dejar tirar la torre. Le caemos mal. No quiere. Ah. Yo puseo las oleadas con una R. Así que me da igual. Es que quiero tirarla. Porque así podemos tener más presión. El problema es que allí no me puedo meter yo, eh. Y no ha sido un carry. No le deis kill a mi Fortune. Pero como está poco rota, ¿sabes? Vale. Hay que defender. Me gustaría seguir, pero es que mirad a esta señora, ¿sabes? Es que si no la paro yo, no la van a poder parar ellos, ¿no? El que voy a ir fideda soy yo. Vale, chicos. Pues después de estos tres ítems, sí que sí. Villar esa dos flame, eh. ¡Verdad, chavales! Que la liéis, eh. Cuidado. Creo que me tiene de lejos, eh. Nunca luches a eso en aislado y con la R. ¿Por qué se hace eso? ¡Ey! ¡Quieto, parado! Venga, ya se ha dado. Eso, eso te había dado, eh. Por favor, eh. Eso le había dado 100%. Vale. Voy a tirar TP para no perder el farm ese de medio. Y así poder seguir farmeando. Y como digo, de farm podríamos ir mejor, pero no vamos... Tampoco tan mal, eh. Tenemos 124 minutos en 20 minutos. Que bueno, casi farm perfecto, pero como digo, podríamos ir farmeando mejor, eh. Este campeón farmea muy bien, eh. Por eso digo que podríamos ir farmeando mejor. Pero hemos metido también mucha presión a la botlane. Para que no cierras nada. ¡Uh! Toma, sácame el dedito. Ahí tienes el dedito. Crack, que de hecho mira el dedito que te va a cerrar la torre también. ¡Hala! Me ha encantado, eh. Me saca el dedito pensando si iba a escapar. Escápate de esta. ¿No te ha gustado? Pues hala. Vale, esto no está, ¿no? Vale. Como no vas a ver lo de que no está. Para just... Bueno, pues chicos. Lo siguiente ya sí que sí tenemos que pillar el Shadow Flame. Aunque es bastante caro, pero vamos a empezar por la vara innecesariamente grande. Vamos a vender el dólar y vamos a pillar esto. Bueno, nos queda 700 de orito para que empecéis a ver lo que pasa cuando metes la W con la E o incluso W con la Q. Por el tema de que entra primero el daño de la Q y siempre hace crítico en la W porque entra luego el daño de la W. O sea, no entra antes, ¿vale? Entra justo después de la Q. O sea, entra a la vez, pero el juego entiende que entra después. Con lo cual siempre va a meter más. O sea, te sale un tortazo. A ver si lo puedo mover para que lo veáis. O incluso W. Eh, esto ya sí que sí. ¡Coño! ¡Perdón, perdón! Vaya mirándolo a... Usara ya, ¿sabes? A ver si me ha tiempo de llegar arriba. Esta señora no va a parar, ¿eh? O sea, va a estar todo el rato igual. Es que estos son los típicos... Los típicos top laners de Intinción, Lilaoe y Yorix que se dedican todo el rato a busear con el Hullbreaker y ya está, tío. Es que esto lo huevo, lo que me hagan favor, ¿eh? Vale, ojo. Cuidado. Tío, pero que se nos va a dar, no me jodas. Hostia, es que tiene el índice, ¿eh? ¡Ay! Bueno, se muere, ¿no? ¡Matarla, por Dios! Ahí lo he hecho yo mal, ¿eh? Luego se va a morir igualmente. Tío, se me olvida siempre el rango de esa mierda, tío. Que no ha aumentado el rango, claro. Yo estoy acostumbrado ya a jugar contra la otra y la una. Cuando tienes más o menos el rango y ya está. Creo que se me olvida, gente. Yo creo que lo que hago. Gilipo, ¿eh? ¿Ya está? ¿Qué pasa? Lo bueno, chicos, es que vamos a poder ver la vid. ¡Ay! ¡Oh, joder! Escuchame. Os lo digo en serio. Porque ha llegado el Silasinol y Asus todavía es capaz de cargarse la Zira con el tema de la R. Ese campeón ya sabéis cómo es. Bueno, me queda nada, tío, para tirar eso. Vale, ya esto he dicho. Es que mete bastante, te lo digo en serio. O sea, el tema del objetivo mete bastante, ¿eh? Vale, esto lo vamos a pillar ya. Pues ya tenemos el ítem, chicos. Con lo cual, vais a ver cuando peguemos el tema del combo WQ o WE, lo que hace. No está esa mori. Ahí el Warby es bien hecho. La ha hecho muy bien porque le ha tirado la R y no va a bajar. Eso es bastante bueno. Le jode bastante a brillar con eso. La R. Esto va a sustadio otra vez la R. Es el Silas. Tú, qué susto me da. Y bueno, acabo de gastar la R y como veis... Bueno, si le pego las Qs... Vamos a tener otra vez la R, ¿sabéis? Qué lo guapo. Este campeón. Vamos a pillar esto, que esto de mí no va a bajar el CDR. Se me olvida. Tenemos que haber pillado lo más, pero bueno. Yo quiero que la veáis normal, ¿eh? En plan... Vamos a haber pillado un montón de esto, también te lo digo, pero... Ostras, te voy a tirar. ¿Vale? ¡Ay, mierda! Lo he timido mal. ¿Vale? ¡Uh! Hurtado, gente. ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! Pero es que qué mierda es esto. Te lo digo en serio. O sea, por favor. Gente, yo lo digo. Lo de la build de ahora es que nos sale cada cosa. Venga. Gente, es que mira lo que viene. No se ha muerto de milagro, ¿eh? Es que eso, es que... O sea, metes... Lo digo en serio, metes como si fuera a se le rea la P. Tal cual, ¿eh? Hostia. No, ¿eh? ¡Muero! Me da, yo no me fío ya, ¿sabes? No me fío un pelo. Esto no me fío nada. Y me va a pegar desde puenca esa mierda. ¡Ah, toma! ¡Para ti! Toma, ¿no? Están luchando. Uy, pensé haber venido para acá, ¿eh? Bueno. Están luchando y no sé qué hacen, pero están luchando. Vale, yo aquí bajando. ¿Veis? La cula tiene todo el rato. Aún me falta un ítem. Y el siguiente ítem más CDR, chavales. ¡Ojo, eh! La ha tirado. Qué grande la ha tirado. Vale, pues el siguiente ítem, chicos, va a ser el todopoderoso Sojin. ¿Tienen los Fighters, no? Creo que ese de Fighters, sí. Vale, bien. Pues el Sojin, ya sabéis, pues más CDR. Con lo cual vais a ver que todo el rato tira Q, 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 Q. Q, Q, sin parar. Vale, vale. Me parece, no sé. Me parece que estamos jugando el Ulf. Y encima lo que mete. Pues esta es la build, chavales. Y como digo, está dando mucho que hablar. Muchos quebrados de cabeza en Grandmaster. Sobre todo con el tema este, el rank 1 de real. Así que, como se veis, siempre. ¿Están teniendo traeros la build? Pues un poquito, para que veáis cómo se juegan. Pues si queréis probarlas. Porque aprovechad que esto no... Os lo digo, si esto lo van a nerfear pronto. Esto, cuando se haga popular, lo van a nerfear. Así que aprovecharlo ahora, si queréis. Tanto jugarlo en medio, si queréis hacer real. Como si lo juguáis de AD carry, ¿eh? Porque al final eres un... Eres AD, pero es que metes daño mágico también, ¿sabes? Es como no fueras... Como si fueran los dos. Bajo el CD de la R, chavales. ¡Oh! Me está aprovechando para bajar el CD de la R, ¿sabes? ¡Qué bajo eres, hija! Me tira el TP para que yo siga. Eso es mío, ¿eh? ¡Qué hombre! ¿Qué más? Toma. ¡Uy! No se fade, ¿eh? Me tiene ganas. Si me tiene unas ganas... ¿Qué te pasa? Oye, está feo eso, ¿eh? Cuidado. Me trajo los niños para que los peguen. Toma. 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 He dicho, toma. Es que puedo estar torrando así si quieres, ¿sabes? Mira que tiene un montón de... Pero me vas a matar. Si puedo saltar todo el rato, mira. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Sigue. Que no puedo tirar la Q, tú. Qué asco. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, si te juego un R real con... Que solo tira Q, con esta build todavía le vale. Porque es final como si fueran autoataques. Le vas a spamear la Q. Eso sí. Tiene que hacer tala, que si la fallas, por ocurrir. Pero... Ojito, ¿eh? Es que... Pum, pum, pum. Y aún me queda comprarme el ítem, ¿eh? Del Sojin. ¿Hacemos esto? ¿Ya que estamos? Es que podemos estar aquí spameando como un animal. Vale, esta señora. ¿Cómo la tiro ahí? La pilló. Vaya, yo te reviento. Eso, eso, huye. Huye, cobarde. Dios mío, pillo, reviento. Ah, pégame. Ahí está. No me había dado cuenta que el Gorill le había enganchado, ¿eh? Debería haber sido para adelante. Vale, el problema es que la oí y la veis donde está, ¿no? Lo está haciendo la mítica. Voy a ahogar el C de la R otra vez. Gente, qué cojones. No, ¿veis? Si no da la Q eso. No te restes, hombre, que estaba aquí pegando Qs. Qué guapo. Qué guapo. Vale. Está puseando Yasuo, ¿eh? Tira la R, a ver si. Vaya por Dios, tío. Siempre que pasa igual, ¿eh? Cuando tiran la R y se van patada, te dan toda la rabia. En plan, estás cajulando ahí que van a pasar para adelante. Vale, cuidadito. Después de estar por aquí. Y ahí está. Cuidado, chavales. Puto muro de mierda. ¡Oh! Le he quitado hasta el escudo, ¿eh? Yo tengo TP, chico. No os preocupéis. Puedo volver. Pero prefiero vaquear. Para así poder... Uy, me he quedado. Me he tirado la R ahí. No tengo la R. Oye, me quedaba nada, tío. Vale, no hace falta, ¿no? ¡Niow! ¡Esa es! Aún me he quedado, gente. Bueno. Y aquí estamos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estás bien o qué? ¡Sí! ¡Qué bonito, eh! Te pueden morir, ¿eh? Ah, va, va a huir. Va a huir la pussy. Aquí no quiere problemas, chicos. Vale, pues... Quiero comprar el item este, ¿eh? ¡Ojo! Vale. Mira, tiene... Me ha hecho lo del Nemesis, por cierto. Parece que me tiene asco, ¿eh? ¡Uh! ¡No! 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 ¡He dicho que no! ¡Vamos! ¡No! Quiero darle al culo ese para resetearla, ¿eh? Bueno, se muere igual. Tengo flash, ¿eh? Pero me gustaría no tener que gastarlo. ¿Lo pilla? ¡Esa es! ¡Muy bien, señores! ¡Vamos! Vamos que... ¡Joder, macho! ¿En serio? ¡Vale, chavales! ¡Full build! ¡Espera de Sojin! ¡Espera de Sojin, vacío! Con esto tenemos ya los 100 de CDR. A ver, señorita. Mira. ¡Joder! 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 Y una brillar, ¿eh? ¡La hostia que mete! ¡Vale! Voy a puse esto rápido. Tengo TP a las malas, ¿eh? ¿Verdad? Se lo cargan encima del otro. ¡Vale, chavales! ¡Voy para allá! ¡Aguanta un segundo! Tiro TP. Y nos juntamos con nuestro equipo. Y tiramos ya esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uy! Está enfadada, ¿eh? Tira la torre. Encima le meto la torre y flipas. ¡Eh, eh, eh! ¡Relaja, eh! ¡Hombre, no! Mira la caja del saco. Ahí tienes. ¡Está quieta, eh! ¡Te veo, eh! ¡Qué asco de mí! Lo digo en serio, chavales. ¡Qué verdad, eh! ¡Qué ascazo débil! ¡Ey! Ya subí todo. Me voy, ¿eh? Mira, aquí te bailo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida. Recordad suscribiros, activar la campanita y darle un pedazo de like. Y así en promo de ilusión. Así que nada, gente. ¡Deu!